de organizaciones sociales de este movimiento para que nos explique, verdad, en estos momentos estamos en vivo, repito, el apoyo, el respaldo de ello ante este llamado. El nombre es suyo hermano. Domingo Méndez, vocero del núcleo de organizaciones de estos sectores espínola, suena a salar y más de adentro. Domingo Méndez, el respaldo total del sector espínola a este llamado huelga. Estos sectores tienen razones suficientes para apoyar este movimiento vulgario, ya que también se suman los que espinan sus tres etapas, Jesús Nazaret, Mádez Adentro y Mádez Afuera. Se suma este llamado porque ya tú ves cómo están la mayoría de las calles estos sectores intransitables, por el problema de agua que no ha sido resuelto. Aquí las amas de casa, en su mayoría, están dando pena buscando cubitos de agua, cuando Inapa manda un camión, que debemos reconocer que en ocasiones mandan un camión de agua, pero solamente a donde pueden. Entonces, si tú no tienes vasijas suficientes, en menos de un día se te acaba ese preciado líquido. Entonces, por esas razones y otras, la situación de la calle, la falta de agua de estos sectores, pero también lo que es la corrupción administrativa, que afecta mucho a estas comunidades, porque no somos ajenas a esas situaciones. Pero también lo que es el alto costo de los combustibles. Eso hace que estas comunidades se sumen a estos movimientos, y no solamente a este, sino a todos los movimientos que vengan. Si estas comunidades no han resuelto sus problemas, tendrán que lanzarse a las calles, exigirle a las autoridades que nos devuelvan en bienes y servicios los impuestos, que bastante caros nos cobran. Domingo, desde la noche de ayer se han estado significando en algunos sectores, algunos disturbios, encendidos de neumáticos, basura en las calles. ¿Cómo ha permanecido este sector? Nosotros hasta ahora agradecemos que el comercio en su totalidad está dando respaldo a este movimiento, el tránsito es casi nulo, y hasta ahora ha sido pacífico. Esta comunidad acogió este llamado de manera cívica y pacífica, que fue convocado. Por eso usted dice que aquí no hay nada de comuna a la calle, no hay neumáticos encendidos, porque así fue que se convocó, y queremos que se mantenga de esa forma, como fue convocado este movimiento volgario. Bueno, Víctor, ¿alguna pregunta en estos momentos para el señor Domingo Méndez, miembro del colectivo de organizaciones también aquí en esta comunidad? Vladi, él ha hablado con respecto a las razones del llamado a paro en todo el ciudadano. ¿Qué otras razones, aparte de las que él mencionó, puede reiterarle a la comunidad que justifican esta llamada huelga cuatro o cinco días después que se paralizó también San Francisco de Macorís por 24 horas? Pregunta Víctor, en el estudio, que ya usted enumeraba las razones por las cuales ustedes se suman a este llamado a huelga, pero también dice Víctor que apenas transcurriendo pocos días, cinco o seis días del otro llamado a huelga, o de la pasada huelga aquí en San Francisco de Macorís, ¿cuáles otras razones ustedes tienen también para apoyar este movimiento? Bueno, ya nosotros señalamos, hay razones, además de las locales, hay razones regionales y nacionales. Entonces, cuando se habla de que se debe sincerizar lo que es el precio de los combustibles, también que el asunto es lo que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, esta comunidad tiene razones a su marcha de llamado a huelga, porque ya he conocido que hay mucha demanda, y creemos que no solamente aquí hay condiciones ni razones para un movimiento regional. Aquí yo pienso que ya dentro de dos o tres meses debería estarse hablando de un movimiento nacional, si es que las autoridades no atemperan los llamados que se le han estado haciendo. Bueno, Víctor, ahí está. ¿Algo más, Víctor? Vladi, ya tú has estado en la calle de tempranas horas del día. ¿Cuál es tu valoración en términos general a esta hora del día de este llamado a paro, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís? Sí, hasta el momento, verdad, en esta mañana me he desplazado por algunos puntos, algunas calles desde aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, hemos observado una Avenida Libertad totalmente en las intersecciones, militarizada o estructurada por tropas mixtas. En algunas locaciones, en algunas esquinas, se mantienen apostados miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional. Hay que decir también que hemos observado algunas basuras en la Avenida Libertad, pero hasta el momento no nos hemos percatado, no nos hemos encontrado con quemas de neumático. Debemos aclarar que si la ciudad luce en la mañana de hoy con escombro, con desecho, con basura, es producto a lo que ocurrió anoche. Recuerden ustedes que previo a llamados huelgarios aquí en San Francisco, siempre los manifestantes o desconocidos acostumbran a tirar la basura en las calles, algo que nosotros condenamos rotundamente, pero bueno. Y también, previo a esto, reina la incertidumbre, la inseguridad en las calles, debemos destacar, o mejor dicho, decir, verdad, lo que ocurrió anoche. Un abogado que resultó herido de un disparo en la cabeza cuando caminaba en compañía de otras personas en la Avenida de los Rieles, este abogado se mantiene en un estado muy delicado de salud y es muy lamentable. Claro, son hechos previos al llamado a huelga en San Francisco de Macorís. ¿Qué hemos notado? En resumen, mucho patrullaje policial, muchos agentes linces que se desplazan en grupo por las calles, miembros élites conocidos como SWAT también, a bordo de vehículos, y la policía o las tropas mixtas están en las calles. El general de la plaza, Horizon Olivense Minaya, ha garantizado la seguridad ciudadana y dice que San Francisco de Macorís puede estar tranquilo, que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque vigilancia hay en las calles durante este llamado a huelga por 24 horas en San Francisco de Macorís y en las demás 14 provincias del Cibao. Víctor Puntiel. Gracias, gracias, Vladimir, de verdad, por ese importante reportaje que muestra a la región y al mundo todo cuanto está ocurriendo a esta hora del día en medio de este llamado a paro por 24 horas en toda el área del Cibao. Gracias, Vladimir Paula. Gracias a ti, Víctor. Regreso al estudio. Contacto diario. Bueno, Vladimir Paula, desde la calle aquí en San Francisco de Macorís, ese es el ambiente, Ezequiel y amigos televidentes, que se vive en San Francisco de Macorís en medio de este llamado a paro de labores por 24 horas que realizan una serie de oraciones populares en todo el Cibao. Así que ese es el ambiente, de manera que nosotros llamamos a la calma, ¿verdad? Si se está desarrollando el movimiento vulgario, tal cual describe nuestro periodista y miembro del equipo de prensa de Grupo Tereno, que sea tranquila, que sea pacífica y que no ocurran hechos que mañana tengamos nosotros que lamentar. Vamos nosotros entonces, Ezequiel, a venir de esa parte que no es muy agradable, pero hay otras que sí es muy agradable y es que no es muy agradable y es muy agradable y es muy agradable y es muy agradable.